Yarrele, Yarrele, sabroso mi grande desde Oaxaca, túmpele bonito primo Y el saludo desde Atlanta, Georgia, de Rogelio Pérez, para su papá Noé Pérez, allá en San Lorenzo, en su lugar Báilele primo Noé Pérez, allá en San Lorenzo Noé Pérez, allá en San Lorenzo Noé Pérez, allá en San Lorenzo Y de Oaxaca para el mundo ¡Eso primo!